¿Cómo se está desarrollando la desintermediación financiera, ese ámbito de financiación alternativa que puede aportar valor para las empresas, para los inversores, para dar mayor diversidad de opciones, mayor diversidad de caminos para conseguir esos fondos o para realizar inversiones, eludiendo así los canales ya tradicionales que a veces, como es el sector bancario, están muy supeditados o muy dependientes de los consumos de recursos propios que tienen y de otras normativas. Con lo cual, creo que todo lo que sea pluralidad en el sector financiero aporta valor y aporta posibilidades y opción de creación de riqueza. Ha sido una jornada muy interesante porque ha puesto en mayor valor y conocimiento que es la financiación alternativa, vía el crowdfunding principalmente, pero también el papel de ámbitos muy cercanos como es todo las EAFIs.